¿Tenía la historia local y algo que ustedes estaban buscando hace bastante tiempo? La verdad que sí, en otros partidos habíamos tenido muchas ocasiones de gol y no habíamos podido cerrarlo. Y eso te va dando una confianza de que en el momento que venga a repetirse la historia íbamos a tener, lógicamente, que ser más inteligentes. Lo hablamos con el equipo, yo sigo insistiendo que soy un agradecido del equipo, del plantel, de estos jugadores, de los jóvenes sobre todo, y en este caso de los más de experiencia que es Mario, encontramos un jugador, un referente dentro del camarín, dentro de la cancha, y nosotros estamos muy agradecidos como cuerpo técnico. ¿Están sin compartidos, sumando el triunfo también, sumando con ustedes? Lógico, lo hablamos en la semana, le dijimos a los jugadores que este era el momento para comenzar a jugar, para empezar a plasmar lo que nosotros trabajamos, ya llevamos un mes de trabajo y eso significa resultados. No porque hayamos ganado, podríamos haber empatado, pero el equipo hoy día sí jugó a ratos y pasajes del partido como nosotros esperamos, con una tenencia importante, con rompimiento por fuera, tuvimos ocasiones de haber adelantado el marcador mucho antes y pudimos haberlo matado también antes del pitazo final. A pesar de todas las oportunidades de gol que hubieron, que lamentablemente no se aprovecharon, ¿cree que la victoria pasa por la solidez defensiva el día de hoy? No es en este partido solamente, fíjate que hasta el partido contra Sandino, que fue cuando comenzamos, a este equipo le venían convirtiendo goles, sobre todo de pelota detenida y cometiendo errores en la parte defensiva. Desde el partido de Trasandino que hemos tenido errores puntuales, por ejemplo en los Andes en el último minuto nos hicieron un gol con un error, un accidente. Lo mismo sucedió en San Fernando con Colchagua en el partido anterior, fue un accidente total, recuerdo el gol de Iván Herrera que fue un golazo, y ante eso no puede hacer mucho, pero sí tengo el deber de comunicar sobre todo a la gente naval, que en este plantel hay jugadores que tienen muchas condiciones, que son jóvenes, que tienen un futuro por delante y que hay que apoyarlos. Yo estoy por la línea de trabajar y entregarle la herramienta para que se puedan desenvolver de la mejor manera. ¿El partido de Diego Toro el día de hoy? Diego viene haciendo muy buenos partidos hace rato, es un jugador de proyección, que tiene el naval de Talcahuano, así como él hay otros más que van a empezar a jugar, que han tenido minutos y eso nos llena de orgullo a nosotros. Gracias, que estén bien. Gracias. ¡Vamos ya, Navar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya, Navar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya, Navar!